Música Que onda gente, soy AquilesValentine0823 y bienvenidos a este video informativo Antes de comenzar quiero agradecerles que ya llegamos a los 18 mil suscriptores Y en verdad, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes La verdad saben que sin ustedes yo sería nada, me sentí bien teacher, bien lópez d'origa Pero no, es la verdad, quiero agradecerles de todo corazón La verdad, chido, la verdad que chido se siente Que he estado con todo lo que subiendo de Resident Evil 7 Que les gustó como jugué, les gustó como comenté Les gustó bastante mi contenido y eso la verdad también me agrada bastante Muchas gracias a todos Bueno, para comenzar gente quiero ofrecerles una disculpa porque no he estado muy activo en el canal Y eso ya muchos de ustedes lo saben pero también muchos otros no Desafortunadamente yo entre semanas se me complica mucho por mi trabajo estar grabando y subiendo contenido Como pueden ver ahorita estoy subiendo Injustice Y de hecho este es el primer punto que quiero tocar Antes de subirlo yo sabía que si lo subía en la dificultad muy fácil me iban a criticar Y me iba a decir ¿Cómo crees que muy fácil, Chris? Bueno, quiero aclarar una cosa de una vez aquí El juego si lo voy a subir en muy fácil, todo el modo arcade ¿Por qué? Porque no tengo experiencia en juegos de pelea En el único que te podría decir que me defiendo es en Killer Instinct Porque desde Super Nintendo lo jugaba Pero en juegos de pelea no tengo tanta experiencia Sin embargo si me gusta el juego de Injustice Y los de Mortal Kombat también me gustan Pero no tengo tanta experiencia Entonces si yo lo juego normal que ya lo hice Llevo como a la pelea 7 o a la 8 y ya se ponen bien cabrones los enemigos Hasta que no te derroten bajan su dificultad De hecho si no me quieren creer pueden hacer la prueba si tienen el juego Y entonces el problema es ese gente Yo por personaje en modo muy fácil Me hago como 21, 22 minutos en acabar el juego ¿No? De ahí yo tengo que editar el video Porque yo siempre edito mis videos Yo siempre les pongo más color Les agrego el brillo Les quito brillo Les pongo el contraste Según a cada video que le falte También lo renderizo a 60 FPS Entonces yo siempre le doy un toque extra a mis videos Entonces yo el domingo pasado Grabé lo que viene siendo el modo arcade Con Batman, con Superman, con Wonder Woman y con Linterna Verde Con esos cuatro lo grabé Sin embargo todavía ni siquiera O sea fíjense eso Todavía ni siquiera puedo editar El de Wonder Woman y el de Linterna Verde Todavía no puedo Porque ahora sí que con el tiempo lo tengo muy justo Entonces si yo agarro y grabo normal Y estoy perdiendo Es más tiempo de edición O sea yo un video en editarlo Así sin quitarle muchas cosas Me tardo unos 20 minutos quizás Porque me gusta Siempre ser un poco un perfeccionista ¿No? En las cosas Entonces son 20 minutos por video en renderizar Luego En subir Son unos 20 minutos por video A eso inviértanle que grabé 20 minutos con 4 personajes Ahí van Ya van más de 2 horas ¿No? Y no me gusta subir videos así Súper rápido Súper rápido Súper rápido Al menos que esté subiendo una campaña Si yo agarro y le subo los 4 videos de golpe No van a poder ver todos O muchos no lo van a ver Entonces yo trato de dar cierto tiempo entre video y video Entonces es eso gente No es que no quiera Si yo quisiera lo puedo grabar en normal Tendría que evitar los fails Pero me tardaría más O sea es más edición Y más tiempo Y en serio gente No sé si me crean Pero en verdad No he tenido mucho tiempo Pero yo les dije Que la campaña de Injustice 2 Ahora que salga Si se las voy a subir Pero prometo Que esas si se las voy a subir En modo normal No más que pues Obviamente Para que yo pueda jugar en normal Y digan Ah no pues Si no lo mataron tanto Y todo Pues tengo que practicar Y practicar con un personaje Pues dices Ah pues es fácil ¿Cuánto te puedes invertir? Unos 20 minutos En practicar bien los combos Y todo Pero ¿Cuántos personajes son? Imagínense que yo me ponga Practicar 20 minutos Con cada personaje Luego grabar la campaña Que va a durar más de 20 minutos Porque si me llegan a matar Es editar ese fail Y seguir Y si dejo los fails Obviamente se van a aburrir Van a decir Lo están matando mucho este wey Mejor ya no veo el video Y se les va a hacer Más aburrido Créanme porque yo he visto Otros canales que Se lo suben Enterito así En normal Pero editan las partes Donde mueren Para que sea un poco Más Cómodo de ver Para los espectadores Pero a lo que voy es eso No tengo Tanto Tanto el tiempo Ese es el primer punto Que quería tocar Lo Injustice Todo el modo arcade Lo voy a subir En modo muy fácil Y ya cuando vaya a subir Yo el 2 El Injustice 2 Ahora que se estrene Lo voy a subir a normal Porque ya una vez Que termine De subir toda la campaña De Injustice Pues entonces Ese tiempo Ya lo puedo ocupar Para estar practicando ¿Si me entienden? Bueno Ese fue el primer punto El de Injustice Segundo punto La opinión de Resident Evil 7 Igual por tiempo No he podido Gente La verdad No he podido Ya había grabado Unas partes Pero salió el DLC Como saben De grabaciones inéditas Volumen 2 Y en esta ocasión Pues ya nos muestra Lo que viene siendo La Cinta Daughters Que relata un poco Lo que era la familia Baker Antes de encontrar a Evelyn Entonces Ya pensándolo bien Analizando bien las cosas La opinión de Resident Evil 7 La voy a hacer en vivo La voy a hacer Ya sea este jueves O el viernes en la tarde Si es el jueves Aviso el viernes El miércoles Si es el viernes Aviso el jueves Pero les voy a avisar Con tiempo Va a ser completamente en vivo Así no va a haber Así como que Problemas de Es que ya tiene Como que Grabó el video O O las ideas Se las sacó de la manga No Prefiero que sea en vivo Porque así Ustedes pueden escuchar Todo lo que quiero decir Y voy a abarcar Temas De otros Resident Evil Para ser precisos Del 2009 A la fecha Eso es lo que quiero abarcar Para Antes de dar una opinión Porque ya una vez Que me metan la opinión Completa de Resident Evil 7 Pues voy a abarcar Lo que viene siendo Jugabilidad Duración del juego Personajes Soundtracks Enemigos Todo eso lo quiero abarcar Y al final Daré mi Mi calificación Del 1 al 10 Cuanto le doy Que me gustó Que no me gustó Y también Al último Puedo hacer una serie De preguntas ¿No? Preguntas y respuestas Me pueden hacer ustedes Sus preguntas Y yo se las puedo Responder en vivo Esto lo voy a hacer Ya sea Les digo Jueves O viernes Obviamente les avisaría Con un día de anticipación ¿Vale? Y la tercera cosa Que quiero agregar Es que Independientemente de Injustice Voy a estar subiendo Otra campaña Esta si la voy a subir Comentada Pero Como Tengo varios juegos En mente Prefiero Tener como que más Interacción con ustedes Entonces lo que voy a hacer Ya sea Este fin de semana O el mismo Día que haga el live stream Al último Les aviso Voy a dejar una encuesta La voy a publicar Ya sea En mi twitter O en mi página De facebook De dos o tres títulos Y ustedes van a elegir Qué título quieren que yo juegue Y grabe esa campaña ¿Vale? Y pues sí Básicamente es eso Gente Es un video un poco corto Pero es informativo ¿No? De lo que se ve en el canal Y pues Sin más por el momento Yo soy ChrisValentain0823 Gracias por ver este video Si eres nuevo Te invito a que veas Mis Mis guías Que tengo en mi canal Y te suscribas Si así lo consideras Muchas gracias Hasta la próxima